Julio Romero de Torre Pintó la mujer morena con los ojos de misterio y el alma llenado de pena. Puso en su brazo de bronce la guitarra cantadora en su gordo alunja andando y en su cara una. Mi longa morena la de los rojos claverne la de la cara desea la reina de las mujeres. Pintó la mujer morena, vestida de negrosos, la de la luna y la de Guilherme, dentro del pueblo español. Pintó la mujer morena, vestida de negros, la de la cara desea la reina de las mujeres. Pintó la mujer morena, vestida de negros, la de la cara desea la reina de las mujeres. Pintó la mujer morena, vestida de negros, la de la cara desea la reina de las mujeres.